¿Qué? ¿A dónde vas, pues? A las nueces y a la hoguera. ¿Lo viste en bici? ¡Qué va! Vamos andando, ven conmigo y mira para arriba. ¿A dónde vas, pues? ¡A por el casco! ¡Ata, tira! Hola. Buenas. Vaya pueblo bonito, con tanta bicicleta de paseo. ¿Has visto? También nos llaman la Mini Amsterdam. Bueno, un poco pretencioso, ¿no? No, no, no. Y también tenemos el río más grande que ellos. Ya, pero no sé si será suficiente. Sí, sí. Y tres bicicletas por persona. Vamos, que solo falta el barrio rojo. Claro, porque... ¡Semos de Guñuel! El pueblo más principado. Y hemos comido hoy oreja de lechón. Venga, va, tío, sube la que está en racha. Joder, dale un poco más de caña, hostia. Barba, este año nos salen las vacaciones gratis. Voy con mil euros. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo 100. No, 100. No, 30. Hasta los mil, 500. Voy con el coche. Sube más, sube más, sube más tú, sube. No, 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 el coche no, el coche no. El móvil, el móvil. El móvil da poco. Más, más, más. Déjame, déjame, déjame. Ya me caen, rachan. Vájame, déjame. La casa. No, la casa no, la casa. La casa, la casa. La casa no. La casa, la casa. Vamos, vamos, vamos. Ya voy a ver el coche, el móvil y la casa de la suerte. Creía que era vuestro día, creía que era nuestro día. Ni para empanada nos ha llegado. Con un mandrugo pan. Tengo la nevera que ruge. Tengo que ir a hacer la compra. ¿Vamos a algún lado o qué? Venga, vamos, que te llevo a Tudela. Vamos. Pues que estaba yo pensando que quería cambiar las cortinas del salón. Tengo que mirártelas. Pues vamos, monta, que te llevo a Tudela. Ay, pues gracias, sí, vamos. Qué calor, qué día llevamos. Oye, una cervecica o algo, ¿nos tomamos algo o qué? Vale, vamos para Tudela. Vamos. Oye, qué tarde, ¿qué hora es? Pues ya a las diez y media. Uy, qué tarde, ¿nos vamos a dormir o qué? Vamos a cabanillas, que si duerme que te cagas. Ay, sí. Qué tranquilidad. Buenas. Hola. ¿Eres de Baltierra? Sí. Oye, ¿y la farmacia más cercana? Allí, al final de la calle. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Madre mía. Yo creo... Yo creo que tengo que estar ya por Katanga. A ver si estoy cerca. Ay, ay, que ya la veo. Que ya la veo. ¿Qué? La farmacia. ¡Ey, hola! ¿Qué tal? Pero qué bien lo estáis pasando ahí en Brasil. Qué envidia, ¿eh? ¡Hala, disfrutar! ¡No lo estamos pasando en grande! Esto es una pasada, tía. ¡Uh! Oye, anda, adiós, ¿eh? Que te cuelgo, que es que... Venga, pues. Hasta luego, chicas. Pasadlo bien. ¡Ostras! ¡Qué pobre tía! ¿Qué se piensa que estamos aquí? ¡Qué fuerte! ¿Y lo que nos hemos ahorrado? El otro día estuve con un amigo de Varillas. ¿Perdona, de dónde? ¿De Varillas? ¿El pueblo este que hay al lado de Ahorita? No, eso es cascante. No, que está muy cerca de Ahoritas. ¿Pero tú has estado allí? No, no he estado. Pero el otro día me trajeron unos chorizos que estaban bien buenos. Ese pueblo no existe. ¿Chorizos? Sí, entonces los chorizos, ¿dónde son? ¿Dónde van a ser? ¿De Pamplona? Zaragoza, la inmortal. Porque eres moza, Navarra. Zaragoza, la valienteca. Porque eres moza, Navarra. Guapa. Si te gustan nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal. Puedes seguirnos en Instagram, YouTube y Facebook. ¡De la Ribera para el Duro! Ahí, yo aquí, comiendo un mendrugo de pan duro, con el inútil de mi marido. ¡Gracias! 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 Gracias.